amigos y amigas jugones y jugonas hoy les traigo tangram city un juego diseñado por v rosenberg aquel que le encantan los polióminos ahora nos trae un juego en lugar de con polióminos con tangrams que son unas figuritas muy interesantes que nos permiten pues ir armando rectángulos o bueno los utilizan generalmente para armar figuras con los niños pequeños este bueno nos indica que primero que nada que cuando separe las cosas tengas cuidado y hagas los sets que corresponden de 23 piezas para cada persona y aquí ya los tengo separados los sets que se necesitan para las diferentes personas este juego está bastante interesante comenzamos con una ciudad esta ciudad la vamos a ir armando con nuestros tangrams para ir así armando lo que es la ciudad y vamos a ir puntuando el juego dura cinco rondas aproximadamente 30 minutos y es para de una a cinco personas para eso vamos a tener aquí nuestro tablero para puntuar que nos va a permitir ir así sabiendo cómo vamos en nuestros puntos y podrán ver aquí que tenemos también otro tablero bueno esto es para tener un balance porque nuestros tangrams como pueden ver aquí en la bolsita tienen un lado de ciudad y un lado de parque entonces queremos balancear qué tanto tenemos de ciudad y qué tanto tenemos de parque ese es un juego para de una a cinco personas entonces va a haber diferentes modos en que vamos a poder ir jugando este juego ahorita lo voy a acomodar para una persona pero les voy a explicar cuáles son las diferencias para cuando son más personas en la mesa el juego cuenta también con unas piezas que vamos a poder ir colocando por aquí para indicar cómo va nuestra ciudad y nuestros parques incrementando porque el balance nos va a dar puntos al final del juego para empezar si completas todo el tablero son 15 puntos adicionales si la diferencia entre ellos dos es de cero ganas 20 puntos adicionales si es de uno o dos son 10 si es de tres o cuatro son cinco y si son cinco o más ganas cero puntos extra entonces estás buscando tener un balance en tu ciudad tenemos nuestro token para indicar los puntos de victoria que llevamos vamos a ponerlo aquí afuerita y podemos decidir comenzar con ciudad o podemos decidir comenzar con parque esto es completamente a su decisión tenemos 23 cartas que representan cada uno de los 23 piezas de tan gran que tenemos donde nos van a indicar que podemos utilizar aquí salen las dos opciones tú puedes decir utilizar el lado de la ciudad o el lado del parque conforme te sea más conveniente y el juego se divide en total seis rondas son cinco rondas normales y una sexta ronda que es más corta en cada ronda vamos a jugar cuatro cartas y estas cuatro cartas nos van a ir diciendo qué es lo que vamos a poder utilizar en nuestro tablero por ejemplo aquí me dice que podemos agregar esta pieza entonces de estos 23 tenlas ahí a la mano vas a buscar esa pieza mucho cuidado como quien aquí te marca cuando son piezas que se parecen a otras con este simbolito amarillo ahí en la esquina simplemente la localizas y la colocas entonces por ejemplo puedo colocarla de esta manera una vez que se juegan las cuatro cartas vamos a puntuar de acuerdo a qué tanto rectángulos tengamos por ejemplo aquí en este momento tengo uno de uno por dos así que son dos puntos de victoria que estaría ganando si ya fuera el final de la ronda que son los cuatro tú puedes poner estas piezas donde tú quieras no es necesario ponerlas una junto a la otra y esto es lo básico de cómo se juega este juego me lo mandó capstone games es publicado por capstone games y corea board games y ahora entonces déjenme explicarles cómo es que se juega ya tengo todo listo solamente me faltó antes comentarles que tenemos estas seis fuentes esas las vamos a utilizar al final de cada ronda para ayudarnos a completar esos rectángulos o cuadrados básicamente está buscando tener zonas completas de forma rectangular como les digo el juego es para de una a cinco personas dependiendo de cuántas personas estemos jugando las cuatro cartas se van a entregar de manera diferente si soy solamente yo van a ver dos boca abajo y van a ver dos boca arriba al revés verdad son dos boca arriba y dos boca abajo entonces tengo información desconocida que va a pasar en este caso primero vamos a colocar las que están boca arriba y una vez que ya hemos colocado dichas losetas entonces ya vamos a proceder después a ir volteando las demás esto es en modo solitario dos boca arriba y las siguientes dos boca abajo una vez que ya colocaste estas ya procedemos a voltear las que siguen que esa es esta de por acá que la puedo poner por ejemplo por aquí así ojo algo que todavía no les comento es por ejemplo aquí si se alcanza a percibir se junta ciudad con parque si no forman un cuadrado completo esto no va a contar para el balance por ejemplo ahorita vamos a terminar esta ronda para mostrar eso del balance ahorita tengo un dos tres cuatro de ciudad y tengo un dos tres cuatro entonces que me conviene voy a poner eso así para ir avanzando en lo de la ciudad la fuente va a hacer que esta se convierta en una de ciudad entonces si lo pongo junto a una mitad de ciudad va a ser una de ciudad si lo pongo junto a una de parque va a ser una de parque supongamos que esta es la primera ronda en modo solitario la segunda se la voy a mostrar en modo dos jugadores y continuaré de esa manera terminamos la primera ronda ya mostramos las cuatro cartas colocamos las cuatro losetas pusimos la fuente el siguiente paso es puntuar vamos a revisar el espacio o el rectángulo más grande que tengamos continuo aquí es un dos tres cuatro cinco seis siete ocho por acá es un dos tres cuatro cinco seis ok ocho puntos vamos a ver este para acá al ocho y vamos a ir verificando también cómo vamos con nuestra ciudad contra el parque un dos tres cuatro cinco seis siete diez ciudad contra un dos tres cuatro de parque suponiendo que somos dos jugadores el token de primer jugador se pasa a la siguiente persona y ahora vamos a repartir cuatro cartas de nuevo un dos tres cuatro pero ahora yo voy a recibir una carta boca abajo la otra persona va a recibir una carta boca abajo y las otras dos van a ir en la mesa una boca arriba y la otra boca abajo entonces ya tenemos una carta a cada quien en su mano tenemos una carta boca arriba y una boca abajo lo primero que hacemos es la carta boca arriba vamos a darle uso por ejemplo puedo venir por acá y poner esto aquí para aumentar mi parque después si tenemos cartas boca abajo las volteamos y las vamos a poder utilizar así que ahora voy a colocar esta pieza yo creo que puedo colocarla por acá así si cabe o no cabe ah es que esto va así muy bien después quien tiene el token de primer jugador juega su carta que es esa de ahí que viene siendo esta de acá y la puedo poner por aquí así por ejemplo y después va a jugar su carta y la va a colocar esas son de dos vamos a colocar todos este de dos y lo voy a colocar por aquí así listo ahora pasamos a puntuar ah no hay que poner una fuente y esta fuente puede hacer toda la diferencia vamos a ponerla por acá así y así me retaca lo más grande de uno dos tres cuatro por uno dos tres cuatro cuatro por cuatro dieciséis más ocho veinticuatro y verificamos el balance tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve de bosque ahora de parque y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve de ciudad tenemos balance muy bien estas se descartan y ahora vamos a ver cómo funciona de tres de cuatro y de cinco de nuevo vamos a repartir cuatro cartas este ya saben que se mueve a la siguiente persona en orden si somos tres cada uno vamos a recibir una carta boca abajo y la última queda boca arriba en el centro de la mesa de nuevo esta se juega primero y luego a partir del primer jugador vamos a ir revelando nuestras cartas en el caso de ser cuatro personas yo recibo una boca abajo la siguiente persona recibe una boca abajo jugador tres y cuatro reciben una boca abajo que van a poder compartir y ver ellos dos y recibimos una boca arriba en el caso de ser cinco personas en la mesa yo primer jugador recibo una boca abajo segundo y tercer jugador reciben una boca abajo que pueden compartir bueno que van a compartir y van a ver ellos esa información jugador cuatro y cinco reciben una boca abajo compartida para ver esa información y la última va boca arriba en la mesa y esa pues igual que antes vamos a poder colocarla ¿cuál es esa? ¿es esta de aquí? no, es esta de acá y luego a partir del primer jugador vamos a ir revelando y vamos a ir colocando ah caray creo que esta la voy a poner aquí y unas reglas adicionales como pueden ver aquí esto lo pueden poner donde quieran de su tablero siempre y cuando no se salga pueden decidir una pieza no colocarla pero eso significa que no importa lo que pase ya no la pueden colocar no pueden regresarse para ahora sí decir ah bueno ya la puedo colocar no, no, no no la colocaste tú decidiste pasar no la vas a colocar tú no puedes colocar piezas en el tablero de otra persona y listo entonces les repito son cinco rondas normales al final de cada ronda donde jugamos cuatro cartas ponemos una loseta de fuente contamos cómo va nuestro balance contamos cómo va nuestros puntos de victoria de acuerdo al rectángulo más grande que tengamos y la magia de la sexta ronda es que solamente vamos a tener tres cartas supongamos que ya todo esto se fue esas tres cartas se revelan simultáneamente y las podemos colocar en ese momento que tenemos por ahí un triangulito tenemos por ahí este de acá y tenemos el otro triangulito es esta de aquí es triangulito y es triangulote entonces estas las colocamos tenemos otra vez una puntuación confirmamos nuestro balance y ahora sí vamos a revisar completaste todo 15 puntos más tu balance es de quedó igual 20 puntos más 10, 20 listo quien tenga más puntos de victoria va a ser quien gane el juego de Tangram City les recuerdo este juego es diseñado por Hugo Rosenberg publicado por Corea War Games y Capstone Games que amablemente me lo mandaron para enseñarles cómo se juega a mí me encantan los juegos de Hugo Rosenberg así que estoy súper emocionado de poder jugarlo con más personas porque en solitario pues no siempre me gusta jugar es un juego que se ve genial y me llama mucho la atención esto del balance puesto que con Mambú tenías ese aspecto también del balance en cuanto a las cosas que ponías en un lado y otro de tu casa entonces esto del balance también me parece importante y temático pues estás armando una ciudad que quieres que tenga tanto verde como casas entonces eso me pareció muy 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 interesante muy bonito y muy bien aplicado a final de cuentas pero bueno entonces esto es Tangram City son 6 rondas no 5 son 5 rondas de 4 piezas y una ronda final de 3 piezas en caso de empate comparten la victoria así pues esto fue Tangram City de nuevo disculpen yo soy Don Logan recuerden poner su fuente ahí en el botón de suscribir y sobre todo jugar algo diferente y sobre todo 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 y sobre todo